... ...esta canción quizás sea la mejor carta de presentación de Manolo Escobar... ...durante décadas fue la más vendida de la historia en España... ...y casi un himno para celebraciones... ...por no hablar de otras que convirtieron a Manolo Escobar... ...en un fenómeno de masas. Manolo Escobar se convirtió en un ídolo de masas... ...porque era el fiel reflejo de una generación de posguerra... ...que tuvo que trabajar duro para salir de la miseria... ...era el quinto de los diez hijos de una familia de Almería... ...que tuvo que emigrar a Cataluña, todo un ejemplo. Pero que había mucha gente que le hubiese gustado pues eso... ...que su hijo que sabía cantar, pues que fuese ese, ese, ese... ...que tuviera esa suerte de Manolo Escobar. Empezó a trabajar de niño y después de varios oficios mal pagados... ...empezó con sus hermanos a actuar en bodas y celebraciones... ...pronto le llamarían para grabar un disco... ...y pronto llegaría el triunfo allá por los sesenta... ...luego, es de todos conocido, el éxito duraría décadas. Yo me he cuidado siempre, simplemente de que las canciones... ...que yo he cantado diviertan a la gente... ...les haga olvidar durante cierto tiempo... ...esa cantidad de problemas que todo el mundo tenemos. Su faceta menos conocida, la de coleccionista de arte contemporáneo... ...se une a un currículum impresionante... ...más de ochenta discos, veinte películas... ...y miles de conciertos hasta el 2010... ...cuando anunció su enfermedad y se retiró de los escenarios... ...hoy se ha ido definitivamente, era uno de los nuestros. ...y eléctricos de arte... ¡Gracias! Bienvenidos a esta cita musical de los jueves. Bienvenido a esta ronda semanal que nos ofrece canciones, alegría, dinamismo y la actuación directa y personal de una figura de la canción que estará esta noche con usted. Bueno, si me lo permiten, de la mano y las palabras de esta presentadora, ¿puedo hacerles una confesión? Bueno, siento en estos momentos un cierto temor y al mismo tiempo una gran ilusión. Temor por la responsabilidad que representa e ilusión por la oportunidad que se me brinda el estar con todos y cada uno de ustedes en esta noche que es canción, en esta noche que es melodía, en esta noche a la que ni ustedes ni yo podemos faltar. Gira la ruleta de nuestro programa y en el aire esta noche con nuestro Manolo Escobar. ¡Gracias! 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 sido el elegido para inaugurar un programa de esta envergadura, de esta categoría. Un programa que no solamente es un programa más de televisión española, sino que es un programa más íntimo, es como una reunión de amigos, una tertulia familiar. Yo, sinceramente, me hubiese gustado mucho invitarles a ustedes a mi casa, a pasarlos juntos. He tomado medidas y por más que he querido estirar la casa, no había manera, no cabían ustedes. Por lo tanto, me he permitido, me he tomado la libertad de ser yo el que me invite a todos los hogares, o sea, a cada casa de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ahora, pero, claro, como la próxima canción que tengo que cantar la tengo que hacer con mis hermanos, me gustaría que fueran tan benévolo de también dejarlos entrar. Yo se los voy a presentar uno por uno, no por categoría, sino por edad, porque categoría tienen la misma. El mayor de ellos se llama Valdomero. Valdomero, que es el mayor y que en el conjunto tiene la misión de lo que en un piano es la mano derecha, o sea, la voz cantante. Él no canta, pero musicalmente es la voz cantante del conjunto. El segundo es Salvador. El más pequeño del conjunto de estatura, no de arte, porque también lleva lo suyo. Este, cuando toca, dice que llevan los demonios en el cuerpo. Yo no sé si será verdad, pero ahí le andará. Y el tercero, el tercero y el Benjamín de los cuatro es Juan Gabriel. Este es el Benjamín, pero, como podrán ver ustedes, es el más majo de los cuatro y, además, el cerebro gris del conjunto, puesto que es el que compone muchísimas de las canciones. Dice la gente que mis hermanos, además de todo eso, son muy inteligentes, pero yo creo, sinceramente, que lo que hacen mejor es tocar. Y como aquí han venido para tocar, yo por mí que empiecen ya lo que vamos a contar a continuación. ¿Vale? Vivo, cautivo de tu amor, sufriendo esta pasión que me va matando. Vivo, cautivo de tu amor, sufriendo esta pasión que me va matando. Vivo, cautivo de tu amor, sufriendo esta pasión que me va matando. Vivo, cautivo de tu amor, sufriendo esta pasión que me va matando. Vivo, cautivo de tu amor, sufriendo esta pasión que me va matando. Vivo, cautivo de tu amor, cautivo de tu amor. Vivo, cautivo de tu amor, sufriendo esta pasión que me va matando. Vivo, cautivo de tu amor, sufriendo esta pasión que me va matando. Bien, muchísimas gracias. Seguidamente les vamos a ofrecer a ustedes un tanguillo, una cosa. Esos célebres tanguillos de Cádiz, pero yo quiero explicarles un poquito que este tanguillo es lo que yo canto en la última película que he hecho. Son los tanguillos que yo tengo que cantar en un juicio, en un juicio en el que yo me veo metido, sin culpabilidad ninguna, esa es la verdad, pero que tengo, como además en la película soy un poco tartamudo, tengo que defenderme cantando. Los tanguillos son de estos célebres tanguillos de Cádiz. Espero que su veredicto sea afirmativo. Ojalá. Cuando queráis. Con el debido respeto y humildemente la esponja osía, me ataba la compañía, lo que esa noche pasó, cuando aprendí yo venía cumpliendo mi obligación. Yo venía cantando con alegría, a no crear la sala que estaba puesto por la bebida. Al salir de una curva me la tomé, un borracho no frena y yo frené. En mi tal asfalto me valga Santana, estaba tendía igual que una rana. Me tiré de un salto y me fui pa' ella. Ella estaba viva, bendije mi estrella. Y así me dijo gratis, maldita sea mi suerte, ya estoy atropelladita, soy la novia de la muerte. Me la subí a la cabina, pues mi intención era sana. Y la dejé en una quina y así le dije con Dios paisana. Por la pastora divina que la he tratado como a mi hermana. Yo juro solemnemente como lo piden las escrituras, que de esa escalabraura soy inocente del todo. Que miente esa criatura, lo mismo que va a mintío. Desde que el mundo es mundo, a los varones, le ocultaron las hembras, señores míos, las perdiciones. Si repasan la historia, comprenderás que me pasa lo mismo que al padre hará. Cuando ven caiteras y perdonen un silla, se van a por uno como una caurilla. Y como yo tengo la vida resuelta, esas sandijuelas me buscan la vuelta. Si por ser bueno y honrao, y dar mi sangre a cualquiera, y cumplir con lo mandao, de auxilio en la carretera. Me puedo ver condenao, y encerrao como una fiera. Le juro, señor, le trao cuadre a unos cuadres de esta manera. Que no paro ni a mi padre, ni aunque le vea las tripas fuera. Que no paro ni a mi padre, ni aunque le vea las tripas fuera. Bien, muchas gracias. Todas las canciones, son ustedes muy amables, todas las canciones, antes de hacerse famosas, tienen que pasar por el estreno. Al igual que esta que acabamos de interpretar, vamos a ofrecerles un estreno completamente nuevo. Ojalá esta canción, cuando pase el tiempo, sea tan popular como otras muchas. Es una cosa muy alegre, una rumba, y su título es... Mi carro. Mi carro. Mi carro me lo robaron estando de romería, mi carro me lo robaron anoche mientras dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron los clavos que relucía, creyendo que eran de oro, de limpio que los tenía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Muy lejos que tengo mi carro es mío, porque en él me crié allá en el río. Si lo vuelvo a encontrar vendrá conmigo en mi carro de amor, por el camino. Le digo por el camino, hablando con los romeros que llevan sobre su vara. Mi nombre grababa fuego. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? En mi carro gasté una fortuna y en mis noches de amor llevé la luna. Preguntando busqué por todas partes y al final lo encontré sin atalaje. Bien, muchas gracias. Enseguidamente le vamos a ofrecer a ustedes... Por favor, Manolo. ¿Me permites un momento? Hombre, ¿cómo no? ¿Qué dirás? Oye, mira, durante tu magnífica y brillante actuación hemos recibido infinidad de llamadas telefónicas. Hombre, eso es... Bueno, serán unas preguntas más o menos intencionadas, ¿eh? Más o menos intencionadas, ¿de parte de quién? Ay, se me ocurre una idea extraordinaria. Creo que será mejor que el público te haga las preguntas. Hombre, eso está bien. Si es de parte del público me parece muy bien. Porque si eres tú la que hace las preguntas no me fío ni un pelo. No me digas que no te fíe ni un pelo. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver quién quiere saber algo de Manolo Escobar. Vamos a ver, una pregunta por aquí, por aquí, por aquí. Un momentito. Usted mismo. Vamos a ver. ¿Qué le gusta a Manolo Escobar más? ¿Cantar con orquesta o con guitarra? Pregunta número uno. ¿Qué le gusta a Manolo Escobar? ¿Cantar con guitarra o con orquesta? Bueno, la verdad es que a Manolo Escobar le gusta cantar con el teatro lleno. Pregunta número dos. ¿Qué es más importante para Manolo Escobar? ¿El dinero, el éxito o la familia? Bueno, pues yo creo que lo más importante es el éxito para poder ganar dinero y gastarlo con la familia. Pregunta número tres. Manolo, ¿tus canciones están dentro de la línea pop? ¿De la línea qué? De la línea pop. ¿La línea pop? Pues sí, ¿cómo que se está dentro de la línea pop? De la más pop, de la línea pop popular. Pregunta número cuatro. ¿Cuál es tu mejor amigo? ¿Mi mejor amigo? ¿Sí? Manolo García. ¿Manolo García? ¿Y quién es Manolo García? Según la partida de nacimiento, yo. Bueno, y ahora la quinta, la quinta pregunta que te la voy a hacer yo personalmente, ¿eh? ¿Y tu peor enemigo quién es? Pues mi peor enemigo en este momento eres tú. ¿Yo? Claro, no hace más que hacerme preguntas y quieres que me coja el tono por todos lados. Bueno, 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 ¿cómo se pone este hombre? Bueno, bueno, adiós, pero es un señor, adiós, adiós, adiós. Bien, muchas gracias, señoras y señores. Esto con esta canción llega a su fin. Ya que hemos puesto varias cosas completamente nuevas, ahora les vamos a ofrecer uno de mis mayores éxitos. El que lleva por título Mujeres y Vida. Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer. Porque en España lo que sobra es la hidalguía y nos sentimos tan felices al cantar, que hasta la pena la volvemos alegría, porque tenemos la grandeza de mostrar. Viva el vino y la mujer, y las rosas que calientan nuestro sol. Viva el vino y la mujer, que por algo son regalo del señor, y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro hunchos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. Cuando se escuche a los cantes de paño, es imposible sujetarse de corazón, porque nos saltan las venas y el arma, y nos sentimos capitanes del amor. Y no me importa que me llamen vanidoso, que todos somos españoles de verdad, y a los que llegan extranjeros a nosotros, con un abrazo le entregamos la amistad. Viva el vino y la mujer, y las rosas que calientan nuestro sol. Viva el vino y la mujer, que por algo son regalo del señor, y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro hunchos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. Bien, muchas gracias. La verdad es que el programa había terminado aquí, pero bien, dada la insistencia de ustedes, no creo que tengan inconveniente en que hagamos otra canción. Muchas gracias. Esto de verdad no estaba ensayado, y para hacer una canción sin ensayo, y que la conozcan todos ustedes, yo creo que es necesario que entren otra vez mis hermanos y hacer algo muy popular, porque lo que no está ensayado hay que hacer lo que se ha cantado siempre. Y además, ¿por qué no? Vamos a ser nuestro número, el polón pompero, ¿vale? El trigo entre todas las flores ha elegido a la amapola, y yo elijo a mi Dolores, Dolores, Lolita, Lola. Y yo elijo a mi Dolores, que la tomás de tu mano, Dolores, Lolita, Lola. Y yo elijo a mi Dolores, El cateto de tu hermano, que no me venga con leyes, que pa' yo yo soy gitano, que llevo sangre del rey. Que pa' yo yo soy gitano, que llevo sangre del rey en la palma de la mano. Poropopó, poropoporopó, elotero, poropoporopó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!